¡Lidia! ¡Lidia! ¿A dónde vas? ¡Ah! Esa es el dame. ¿Cómo es? ¡Uno, mano! ¡Suba! ¡Si te estamos esperando! ¡Hola! ¡Sola acá! Un poco tarde, pero estoy aquí. Imagínate. Ya estoy aquí. Deja que no vio lo que está en el nombre. ¡Candela! ¡Tosa buena! ¡Ya, ya! A ver cómo sonaría eso, mi hermano. Eso de entrada. Ya estoy aquí nuevamente. Vengo con un estilo diferente. Ven, pa' que nadie te lo cuente. Que ahora esto se va a poner caliente. Eso es por arribita, pero cuando le metamos la timba arriba de eso, la Habana se va a partir con nosotros. Vamos a hacerlo. ¿Y el tema cómo se llama? Ya estoy aquí, pero para la gente en la cafetera. La cafetera. Me suena bien eso. Ya estoy aquí, nuevamente. Vengo con un estilo diferente. ¡Vengo con un estilo diferente! 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 Ven pa' que nadie te lo cuente, que ahora esto se va con el caliente Ya estoy aquí muchacha nuevamente, vengo con un estilo diferente Oye ven, oye ven pa' que nadie te lo cuente, que ahora esto se va con el caliente Ya estoy aquí nuevamente, vengo con un estilo diferente Ven pa' que nadie te lo cuente, que ahora esto se va con el caliente Es el sában con quien está, es el sában Que le sabe a quien está, es el sában Ya ye, yo traigo aguja pa' la lengua, todo lo vivo al revés Ya ye, ya ye, yo traigo aguja pa' la lengua, todo lo vivo al revés Oye muchacho, ya llegó, yo jugo a la voz, yo traigo agujas para la lengua, todo lo juro al revés. Ya llegué, ya llegué, yo traigo agujas para la lengua, todo lo juro al revés. Oye, ya llegué, cantando la chica buena, yo traigo agujas para la lengua, todo lo juro al revés. Ya llegué, ya llegué, yo traigo agujas para la lengua, todo lo juro al revés. Ay, yo traigo agujas para la lengua, todo lo juro al revés. Ay, yo traigo agujas para la lengua, todo lo juro al revés. Oye, a mí no me interesa en las malas lenguas, todo lo juro al revés. Ay, yo no andaba fuerte en la pista, todo lo juro al revés. Oye, yo traigo agujas para la lengua, todo lo juro al revés. Ay, yo te va a jugar para la lengua, todo lo vino a beber, oye, que tiene yoruba, que la gente no se relaja, tiene una cosita que sube, tiene una cosita que baja, que tiene yoruba, que la gente no se relaja, tiene una cosita que sube, tiene una cosita que baja, que tiene yoruba, que la gente no se relaja, tiene una cosita que sube, tiene una cosita que baja, pero tiene una cosita que sube, tiene una cosita que baja, Ay, como sube, tiene una cosita que baja, que la gente no se relaja, tiene una cosita que sube, tiene una cosita que baja, lo que tiene, que lo que tiene yoruba, que la gente no se relaja, Oye, yo soy lo que está sonando hasta después, y si tú calientas, yo también caliento, que dice yoruba, yo soy lo que está sonando hasta después, y si tú calientas, yo también caliento, Oye, repito, pero yo soy lo que está sonando hasta después, y si tú calientas, yo también caliento, y si tú calientas, yo también caliento, Yo también caliento, ay, yoruba, yo también caliento, yo también caliento, oye, ay, yo también caliento, yo también caliento, ay, pero yo también caliento, yo también caliento, Por eso, tú eres una cafetera, tú calientas, pero no vuela, oye, ay, pero tú eres una cafetera, ay, tú calientas, pero no vuela, Tú eres una cafetera, tú calientas pero no vuelas Oye pero mamita, tú eres una cafetera, tú calientas pero no vuelas Tú eres una cafetera, tú calientas pero no vuelas Oye mamita pero tú eres, tú eres una cafetera Ay tu calienta pero no vuela, tu no vuela Eres una cafetera, tu calienta pero no vuela Ay tu no vuela, cafetera, cafetera A tu no vuela, cafetera, cafetera y vuela A tu no vuela, ay tu no vuela Ay tu no vuela, cafetera, cafetera ¡A tu no se va! ¡A tu no se va! ¡A tu no se va!